hola hola espero que se encuentren súper bien vamos a continuar un poquito con los temas que veníamos hablando de inocuidad alimentaria y pues nos falta profundizar un poquito lo que va a ser limpieza y desinfección ya que hable de ello pero lo hable muy rápidamente y sinceramente es un tema que nos tiene que quedar muy muy claros porque son de los errores que más cometemos en casa por ejemplo cuando nosotros estamos que vamos a limpiar que vamos a lavar normalmente hacemos mezclas entre jabón con jabón y un poquito de cloro y a veces hasta agregamos un poquito de desinfectante a la misma mezcla porque hacemos una agüita para poder limpiar todas las superficies de repente que hoy quisimos limpiar todo el mueble de cocina y todo eso será eso correcto o será incorrecto bueno vamos a hablar un poquito más y al final vamos a sacar la conclusión y eso no es lo indicado es importante definir y separar que son dos procesos diferentes la limpieza y la desinfección la limpieza consiste principalmente en quitar toda la suciedad partículas polvo restos de alimentos o restos de comida que haya en alguna superficie en algún utensilio o en los mismos alimentos y cómo se hace esto bueno se hace con agua con jabón se debe de tener un proceso de restregado de acuerdo al artículo o al utensilio o a la superficie y en caso de que sean alimentos pues con cepillos aptos para restregar alimentos una vez que los restregamos bien y que sacamos toda la tierrita todos los restos de alimentos todo el polvo todo lo que tenga se debe enjuagar con suficiente agua no es adecuado ni propicio pues entonces utilizar en este proceso algún tipo de desinfectante ya que simplemente es limpieza y porque se necesita porque resulta que ocupamos quitar todos los partículas contaminantes que va a tener este alimento ahora para entrar en lo que es el proceso de desinfección ahora sí tenemos los alimentos los utensilios las superficies lavadas sin restos de ningún tipo aquí sí podemos hacer diluciones desinfectantes ya sea con cloro desinfectantes o algún producto para qué porque ya eso lo que van a hacer el proceso de desinfección es disminuir la carga de microorganismos a cantidades seguras que no vayan a enfermarnos y que no nos vayan a generar ningún tipo de patología entonces la desinfección es importante porque evita que el alimento este se contamine o que el alimento vaya a generar una enfermedad de transmisión alimentaria no solamente el alimento sino el utensilio o la superficie en la cual vayamos a prepararlos entonces este tipo de procedimientos se aplica para que para superficies para alimentos y para utensilios es importante en casos de que vayamos a utilizar algún cloro o algún desinfectante para alimentos veamos que este si se pueda tener o ser de uso alimentario porque incluso en el momento hay algunos cloros que no se pueden utilizar en alimentos y pues también realizar las diluciones correctas para poder desinfectar ahora bien ya vemos entonces contestando la pregunta inicial que nunca debemos mezclar jabón en polvo con desinfectantes para hacer la limpieza son procesos separados y se utilizan este productos diferentes en cada uno de ellos entonces es importante realizar ambos procesos pero de la manera correcta y separada y eso sería todo nos vemos la próxima semana